Primero, el narcotráfico sigue siendo la mayor amenaza para la costa pacífica narinense. El narcotráfico y la disfruta que tienen el ELN y las disidencias de la FARC están originando desplazamientos forzados y confinamientos. Más de 5.000 familias están siendo afectadas en esta zona del país. Por lo tanto, se han tomado cuatro acciones fundamentales. Primero, una acción por parte del Comando General de las Fuerzas Militares para triplicar la presencia de tropas en la región con el fin de garantizar control territorial, permitir retornos en condiciones seguras y garantizar que no sigan los confinamientos. Ese esfuerzo implica operaciones especiales en la zona, coordinadas por nuestro ejército, apoyadas con presencia de botes fluviales. Adicionalmente, ha destinado la Armada Nacional que a lo largo de este año llegarán dos unidades de botes fluviales para hacer cobertura en las áreas fluviales, además de un buque que apoye la situación costera del departamento. Las acciones que permitan desarrollar minería ilegal son los que generan violencia en esta región, los que incrementan la posibilidad de homicidios colectivos, ataque a líderes sociales, ataque a la tranquilidad de todos los ciudadanos, y por supuesto la extorsión. Por eso es fundamental combatir el arco tráfico, y en especial en este periodo de tiempo los laboratorios de coca y de pasta base, que se ubican en zonas donde, además de utilizar químicos, contaminan las fuentes de agua, y eso permite también que los cultivos ilícitos hagan todo un proceso de deforestación y afecten el medio ambiente. El jefe de la cartera de defensa fue enfático con los cabecillas de los grupos al margen de la ley, a quienes les dijo que irán detrás de ellos, porque necesitan recuperar la tranquilidad para que estas personas regresen a sus territorios. ¡Gracias!